Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores... ...y bienvenidos a nuestro primer café... ...y sobre todo a su primer café de todas las mañanas... ...un primer café en el que hoy vamos a empezar hablando de trenes... ...vamos a empezar hablando de SEAVE, Madrid-Valencia... ...Madrid-Levante, cuyo trazado parece un poco espinoso... ...y que ayer dio lugar a una reunión en la que parece que no hubo acuerdo... ...¿no es así, don Eduardo Zapata? Sí, yo creo que hubo acuerdo, vamos, a mí me sabe mal... ...lo que pasa es que este compromiso con ustedes lo tenía previamente concertado... ...pero el jueves compareceremos en rueda de prensa... ...el presidente Rubí Gallardón, el presidente Bono... ...seguramente el presidente Balcarcel si puede también y yo... ...para comentar estos temas, ¿no? Bueno, hubo acuerdo y yo quiero destacar que ha habido acuerdo en casi todo... ...ya está despejada la financiación, saben ustedes que hubo un acuerdo de Consejo de Ministros... ...de hace dos semanas y entonces pues todo aquello que se había hablado... ...de si se ponía dinero privado, si no se ponía dinero de las instituciones autonómicas... ...participábamos, esa cuestión ya está despejada. También sabemos que el tren de alta velocidad va a iniciar sus obras en el año 2000... ...y bueno, lo que falta es, no es poco importante, pero saber cuál será su trazado. Ahí hay posiciones absolutamente lógicas por parte de los presidentes de comunidad... ...y del propio Ministerio de Fomento en cuanto a rentabilidad del tiempo... ...en cuanto a problemas de trazado... ...y lo que vamos a hacer es, las tres opciones más una opción más que se incorporó ayer... ...incluso alguna aportación que hicimos, van a salir todas a estudio... ...para conocer en el periodo de alegaciones cuáles pueden tener mayores dificultades... ...o menores dificultades desde el punto de vista de las alegaciones que reciban... ...del impacto ambiental y por tanto tomar una decisión con más elementos de causa. A mí me hace mucha gracia cuando todo el mundo se está pronunciando estos días... ...todo el mundo sabe con exactitud, ¿verdad? Por dónde pasa, cuáles son los problemas, cuáles son los tiempos... Nosotros lo que queremos es un tren, yo concretamente, que una Madrid... ...con las tres capitales de mi comunidad, hecho que está absolutamente despejado... ...eso no reviste ningún problema en estos momentos... ...y lógicamente pues el presidente de Murcia quiere que llegue a Murcia... ...que así será también, y el presidente de Castilla-La Mancha quiere que lógicamente... ...el tren de alta velocidad contribuya a la vertebración de su territorio... O sea, este paso va a ser un intercity, ¿no? No, pero es que todo eso parece... No, no, es que todo eso... No, esto es absolutamente lógico, porque donde tenemos que poner la discusión... ...es en los tiempos, en los tiempos, que sean tiempos competitivos. Ayer el ministro hablaba de 100 minutos, bien, es una referencia... ...que yo creo bastante razonable, ¿no? Y estamos trabajando... Y en Alicante, ¿no? Y Valencia, y Valencia, y lógicamente un poquito más Castellón. Pero esos son unos tiempos que en principio son competitivos... ...que pueden satisfacer los trazados que todos estamos planteando... ...y lo que queremos hacer es tomar la decisión cuando el estudio haya concluido... ...que dentro de muy poquito tiempo, cuando conozcamos todas las alegaciones... ...porque hay que valorar también otras cosas, ¿no? ...las dificultades que puede tener un trazado u otro en cuanto al inicio de las obras. Nosotros no solamente queremos que ya está despejado Callave, que tarde muy poco tiempo... ...que comunique las tres capitales de la Comunidad Valenciana con Madrid... ...sino además que queremos que se inicien las obras en el año 2000... ...y que se ejecuten el plazo más corto de tiempo posible. Yo lo que les digo... Es decir, el plazo más corto de tiempo posible, ¿cuánto hay? Bien, el ministro está hablando del 2006... ...y desde luego datos tendrá para decir lo que... ...para afirmar lo que está diciendo, ¿no? Bueno, bien, los estudios que tenemos nosotros es que a lo mejor incluso el plazo se podría recortar un poco... ...pero bueno, eso ya no es obra de los políticos, sino de la ejecución del propio proyecto... ...y ahí correremos lo que podamos, pero estamos limitados, ¿no? La obra tarda lo que tarda en ejecutarse. Lo que tiene que saber todo el mundo es que desde que empiece en el año 2000 hasta que concluya... ...no se va a parar, que hay recursos económicos, por tanto hay financiación... ...y que no va a constituir ningún problema la realización de esa infraestructura importante... ...para Castilla-La Mancha, para Madrid, para la Comunidad Valenciana y para Murcia... ...pero sin duda también para España por cuestiones que hemos hablado en este mismo plató en otras ocasiones. Y yo les pediría que hicieran un ejercicio de memoria. La última vez que yo estuve aquí, hace ya bastantes meses, estábamos hablando de si habría AVE o no habría AVE... ...y se ponía en duda la propia realización del AVE. Hoy ya no estamos hablando del AVE, hoy ya el AVE es una realidad, todo el mundo sabe qué se va a hacer... ...y ahora estamos discutiendo cuestiones que lógicamente había que discutir. Un tren de alta velocidad que una en Madrid con la Comunidad Valenciana y con Murcia... ...a través de Castilla-La Mancha no es una cuestión de resolverla en una cena ni en cinco minutos, ¿no? ¿Me permito un segundito? Que presente a nuestros contertulios, que nos hemos lanzado aquí. Victoria, buenos días. Buenos días. Alfonso, sí, buenos días. Esther Esteban. Y como estamos con alta velocidad hoy, pues claro... Hemos empezado con alta velocidad. El dinero, perdón, por un matiz, el dinero va a ser público, va a ser del Estado. No va a haber financiación privada, ni autonómica, ni nada. El dinero lo va a poner el Ministerio de Fomento. ¿Cuánto va a costar? Bueno, según el trazado que se decida definitivamente. Pero yo creo que en torno a los 500.000 millones de pesetas, 500 y pico mil, 600.000 millones de pesetas... ...por ahí están la inmensa mayoría de los trazados de razonables que pueden prosperar. O sea, es una AVE con cuatro ramales. Ramal Alicante, no, Ramal Castellón, Ramal Alicante, Ramal Valencia, Ramal Murcia. Sí, bueno, más que Ramal, que llegará a las cuatro capitales. Bueno, a ver, que sale de Madrid, lo sabemos. Que llega a Valencia, lo sabemos también. Y entre Madrid y Valencia no sabemos nada. Bien, pues ahí hay trazados que, lógicamente, estamos estudiando en estos momentos. A saber. Y, lógicamente, hay dos demandas importantes. A mí me sabe muy mal estar hablando de esto, porque anoche fue la reunión y le insisto que vamos a comparecer públicamente el jueves. Y entonces, pues me gustaría contestarles, pero tampoco tapar todos los matices y comentarios que tengamos que hacer los presidentes de comunidades en esa comparecencia el próximo jueves. Pero ahí hay distintas fórmulas y le puedo asegurar que todas pueden ser compatibles. A mí me han contado que estaban haciendo un monumento a Bono en Cuenca y que lo han paralizado. Y lo han paralizado de momento, ¿no? ¿Cómo van a ser compatibles todas las opciones? No son compatibles. Son perfectamente compatibles. Vamos a ver, señor Zapana. Ya veo que usted no quiere dar demasiados detalles. No me corresponde hoy a mí dar demasiados detalles. Pero le digo una cosa. Hace unos muy pocos meses hablaban de un proyecto virtual. Nosotros hemos mantenido, y creo que es una de las claves del éxito, una prudencia muy importante. Pero no solamente yo, el presidente Ruy Gallardón, el presidente Bono. Verán que hemos hablado muy poco de trazados, que nos hemos pronunciado con rotundidad muy pocas veces. Y que cuando hemos hablado de estos temas, hemos hablado con la ambigüedad de quien quiere un acuerdo, de quien quiere un consenso y de quien quiere que efectivamente el tren sea una realidad y se concrete. Sin embargo, en el mes de junio, que está muy cerquita, estaban hablando de proyecto virtual. Hoy ya no están hablando de proyecto virtual. Ahora ya ha habido un acuerdo de consejo de ministros. Yo creo que hay que valorarlo en lo que merece ese acuerdo desde el punto de vista de estar despejada absolutamente su financiación. Y los que queremos un acuerdo, y los que queremos que el tren se haga, y que se haga de forma rápida, y que se haga en unos tiempos muy ventajosos, tenemos la obligación de que no parezca que es ni una imposición, ni que uno ha ganado una batalla, porque tiene que ser producto del consenso y del acuerdo de todos. A mí me parece eso razonable. Y estamos trabajando para que así sea. Y ayer le puedo asegurar que en esa mesa en la que estábamos cuatro presidentes de comunidad y el ministro de Fomento, ese era el espíritu que nos animaba a todos. Hacer las cosas lo mejor posible, porque no estamos en una jugada política de decir a ver quién se sale con la suya, a ver quién gana. Estamos en una infraestructura importantísima para nuestros territorios, pero para el conjunto de España sin duda, que queremos que se haga lo antes posible, con el mayor nivel de consenso, y lógicamente no nos dedicamos a perjudicar a nadie. Nos dedicamos a que esa infraestructura se pueda concretar, sea útil para España y para las comunidades autónomas que nosotros representamos, y por tanto a ver si vamos a hacer de una gran obra, de una obra que puede costar 600.000 millones de pesetas, y que nadie, perdónenme la expresión, daba un duro por ella en el mes de junio, a ver si vamos a hacer también ahora un motivo de polémica, ¿no? Como si eso fuera un desastre. Es una gran obra, es una gran obra, es una obra muy importante, y estamos tomando todas las precauciones para serenar el debate y para convencer de la utilidad de esa obra al conjunto de los ciudadanos de este país. Y si para eso hay que tomar un tiempo, no muy largo, ya les digo que no muy largo, para conocer los beneficios y los problemas que puede tener cada uno de los trazados que hemos puesto encima de la mesa, bueno, pues vamos a tomar esos meses para conocer esas alegaciones y para conocer efectivamente ventajas e inconvenientes, pero no ventajas e inconvenientes de debate de café, de ventajas e inconvenientes... Con todos los respetos por los debates de café. Con todos los respetos a este. Quiero decir, argumentos sólidos sobre tiempo, sobre costes, sobre inicio de las obras, sobre impacto ambiental, es decir, es que muchas veces nos olvidamos de argumentos que son fundamentales. Yo me acuerdo que una autovía entre Madrid y Valencia ha estado parada muchísimos años, muchísimos años por no llegar a un acuerdo y por no llegar a un consenso. Como yo no quiero que la historia se repita, como yo no quiero que dentro de 10 años venga un acuerdo que resuelva lo que no hemos sido capaces de resolver los demás, pues por eso yo estoy en esa línea que usted la considerará de prudencia, en la que me estoy moviendo desde hace bastante tiempo. Un desacuerdo, curiosamente, que nació en el seno del propio Partido Socialista. En el seno del propio Partido Socialista, entre Borrell y el presidente Borrell. Hablando de precauciones, señor Zaplana, después de lo que hemos ido sabiendo con el tiempo sobre los sobres que se manejaron con determinadas empresas en la construcción del otro AVE, de la B, Madrid y Sevilla... Eso, como no va a pasar, abaratará la obra. Eso digo yo, ¿qué precauciones piensan tomar para evitar que eso ocurra? No hay que tomar ninguna, solamente destacar que esos hábitos afortunadamente han desaparecido y ya no se repiten en España. Señor Zaplana, esos hábitos no han desaparecido. Yo no me voy a poner a fiscalizar a las empresas. Yo creo que esos hábitos generalizados, como en algún momento, por desgracia, existieron en nuestro país, hace unos años ya están desaparecidos absolutamente. ¿Quiere usted decir que en las obras de grande envergadura no se pagan comisiones ya nunca? Yo, desde luego, no tengo conocimiento. Si usted lo tiene, lo que tenemos que hacer es ir a denunciarlo rápidamente. No, no, no. Yo creo, de verdad, que no. Yo creo que han habido unos años en los que, bueno, pues, desgraciadamente, esa cultura ha estado presente y, sinceramente, hoy no tengo el más mínimo elemento de juicio para poder decir que eso permanece, de verdad. ¿Usted está seguro, perdona, por rematar, ¿usted está seguro de que no habrá comisiones en este AVE? Yo quiero creer que, desde luego, si tuviera el más mínimo indicio, no lo comentaría aquí con usted, lo estaría denunciando públicamente, pero fíjese que es que estamos hablando ya de una obra que ni siquiera tiene su proyecto. No, no, pero el AVE está en mayo. Yo creo que una cosa es que, y además eso es bueno, que queramos no repetir ninguno de los acontecimientos tristes, tenebrosos que nos han acompañado hace unos años, y otra cosa es que tengamos una percepción negativa de la realidad, de una realidad que ni siquiera está planteada, ¿verdad? Es decir, yo creo que una cosa es el ánimo de que esa situación no se vuelva a repetir en este país nunca jamás, y otra cosa es que vivamos con esa visión pesimista permanente, ¿no? Sinceramente, creo que en la España de hoy, y a lo mejor aquella vacuna fue muy necesaria para poder hacer las afirmaciones rotundas que yo estoy haciendo en estos momentos, bueno, pues eso es irrepetible. Irrepetible como de la forma generalizada y habitual, con la que según las investigaciones que se han ido realizando, pues nos han contado que se practicaban, ¿no? Dos cuestiones ya que puedo tomar la palabra. Por un lado, en el tema de la financiación parece que quien se ha llevado el gato al agua ha sido bono, porque él desde el primer momento dijo que él no iba a poner ni una pesetita, o sea, cero pesetas, mientras tanto Ruy Gallardón como usted habló de financiación privada. ¿Qué ha pasado ahí para que se pase de eso? Y la segunda cuestión, si me permite, también del señor Bono, porque hablando del trazado, en que usted hoy quiere ser prudente, Bono sí que tiene una papeleta, porque es el que va a tener que elegir entre Cuenca y Albacete, cosa que usted lo tiene muy solucionado. No hace tres preguntas, ¿eh? Es que hoy no había podido intervenir todavía. Papeletas las tenemos todos porque el tren tiene que dar servicio a todo el territorio, y por tanto, y fundamentalmente el Ministerio de Fomento, que es el competente, ¿no? Y por tanto, yo no creo que eso sea una cuestión que afecte más a unos que a otros. Lo que sí que le digo es que si en su momento el presidente Ruy Gallardón y yo no hablamos de estar dispuestos a poder contribuir económicamente a la financiación del proyecto, a lo mejor no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado. Bueno, en política hay que apostar, y en política hay que... ¿Qué han hecho para convencer al ministro de que pague él? Hay que tomar decisiones y hay que hacer recorridos, es decir, cuando se toma la decisión última es producto de un recorrido, es producto de un camino, nunca salen las cosas de la noche a la mañana. Y cuando nosotros empezamos a hablar del AVE, pues algunos nos tomaban por locos, y creían que era irrealizable, y creían que era simplemente, bueno, pues una base electoral, que queríamos jugar para intentar ilusionar a la gente con una gran infraestructura. Y para hacer todo ese recorrido, no solamente tuvimos en un momento determinado que decir que si hacía falta poner dinero lo pondríamos, sino que además nos apoyamos de la sociedad civil madrileña y valenciana que vino a apoyar especialmente ese proyecto, y vino a darle credibilidad también, y se sumaron en la defensa del mismo. Y todo eso ha hecho que en muy poco tiempo hayamos recorrido un camino, un recorrido fundamental para que hoy estemos donde estamos. Y me dice, ¿todavía queda un poquito? Todavía queda un poquito, y vamos a recorrerlo también. Pero si no lo hubiéramos hecho, con la prudencia, yo me acuerdo cuando la polémica era, y Zaplana pondrá dinero y perjudicará a los valencianos, y sin embargo no lo pondrá Bono y no perjudicará... Bueno, y yo que contestaba eso, yo decía, si hace falta lo pondremos. ¿Cuántos votos le va a dar? Aun sabiendo que eso podía ser perjudicial para... ¿Qué pasa para que lo pongan a fomento? En la mentalidad de uno, pues porque cuando al final hay una obra que es necesaria y positiva para la vertebración de España, que es muy razonable, que es necesaria, cuando hay argumentos, cuando hay razones, además del propio Ministerio de Fomento, nunca ha estado en contra de la realización, lo que yo comprendo es que si al principio se presentan presidentes de comunidad, o alcaldes, o presidentes de diputación, o cargos públicos de este país del Ministerio de Fomento, con proyectos, el Ministerio de Fomento lo que no puede decir es porque no hay recursos suficientes para todo, venga, vayan ustedes presentando, que yo voy haciendo. Todo esto tiene un proceso que hay que recorrer, que hay que recorrer con la mayor inteligencia posible y habilidad para que al final salga. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos vais en Valencia, señor Zaplana? ¿Cuántos diputados más van a sacar en Valencia a cuenta de la AVE? Pues no, a cuenta de la AVE no, porque yo creo que estas obras son muy necesarias, pero son obras largas que tardan... Y si le hacen cuatro años y encima le toca todavía en este periodo, mejor para usted... No le toca, pero tardan entre cinco y siete días. Eso parece que es imposible. Ha dicho que no repite. Que puede recortar. Pero ha dicho que no repite. Eso parece que es imposible, eso lo he dicho siempre. Pues ya está, no le toca. Oye, si se dan mucha prisa, lo hacen en cuatro años. Yo no creo que de votos el AVE en concreto. Lo que da voto, yo creo que el voto de un ciudadano es tan respetable que no va dirigido por una obra, por una frase, va por un conjunto de situaciones, por un espíritu anímico que en un momento determinado le hace confiar o no confiar con una opción política determinada. El voto positivo, pero el voto negativo... Esa es mi opinión. Porque el gran problema de este trazado del AVE, usted y el presidente de la Comunidad de Madrid lo tienen muy fácil. El que lo tiene muy difícil es el presidente de Castilla-La Mancha. Muy difícil. Donde, por claro, el paso del AVE significa el desarrollo o el estancamiento de una zona. Bueno, le puedo asegurar que todos ayudaremos al presidente Bono, como el presidente Bono nos ayudará a nosotros para que esto sea un acuerdo positivo y de consenso. Tenemos que hacer de esta gran obra un estímulo para todos y algo muy positivo. Además, fíjense ustedes, ayúdenme, no le pongan pegas a poderse poner en Madrid, en Alicante, en Murcia o en Castellón en 100 minutos. Ustedes saben lo que es ir a tocha, coger el tren, bañarse y volver por la noche. Y si no se vuelve por la noche, mejor. Y si no se vuelve por la noche, mejor. Y si no se vuelve por la noche, mucho mejor. Bueno, cambiando el tercio, el fin de semana pasado celebraba usted el Congreso Regional del Partido Popular en Valencia y era usted reelegido con el 98 y pico por ciento de los votos. Una cosa abrumadora, mientras el PSOE de Valencia protagonizaba un espectáculo ciertamente lamentable. Es que, en política, cuando uno está al sol del poder, todo es amor y compañía, y en cambio, donde no hay harina, todo es moina. Mi visión es que no. Comprendo que haya quien plantea lo contrario, ¿no? Pero mi visión es que no. Yo creo que el Partido Socialista ha cometido muchos errores en el pasado que los está pagando ahora. No son producto de la situación actual. Uno de los errores que yo vengo denunciando hace mucho tiempo, denunciando coloquialmente desde el punto de vista político en la comunidad, y que desde mi análisis tiene mucho que ver con la mala situación por la que atraviesan, es que las caras son exactamente las mismas que en el año 76 y 77. Es decir, los que hicieron la transición política, los que conformaron las listas electorales en aquel año 77 cuando votamos por primera vez. Bueno, pues han podido cambiar de sitio. El que estaba de concejal puede ser diputado, el que estaba de diputado puede haber sido senador o incluso ministro. Que hay casos para todos los gustos. Pero no ha habido renovación, no ha habido apertura del partido, no ha habido un contacto directo con la sociedad y por tanto con la evolución de la sociedad durante todos estos años. Entonces viven anclados en unos planteamientos absolutamente desfasados. ¿Ha podido influir, señor presidente, en Valencia, indudablemente, tanto en el sector conservador como en el sector socialista, yo creo que el progresismo es una cosa que es completamente distinta, hay un sentimiento de valencianismo muy arraigado. Sí, sin duda. ¿Ha podido influir en este inicio de desmembración del Partido Socialista, quizá que un sector del Partido Socialista muy influyente durante muchos años haya sido partidario del pancatalanismo? Sí, sí, no creo que sea en estos momentos la causa principal, ¿no? Pero desde luego yo creo que en los últimos años se equivocaron, se equivocaron en esa estrategia, se equivocaron y además en una época de bonanza política y electoral para ellos no supieron resolver algunas de las cuestiones que usted apunta y que tantos trastornos nos han creado en el seno de nuestra propia sociedad. Yo creo que por un malentendido complejo que arrastraban desde la etapa de la transición, pues no fueron capaces de afrontar soluciones políticas a cuestiones que estaban planteadas en el conjunto de la sociedad como la que usted apunta. Pero creo que la crisis de ahora tiene más que ver con otras situaciones ya de falta de renovación, de falta de estímulo, de no conectar con lo que representa y lo que requiere la sociedad valenciana de hoy. Hagan ustedes ese ejercicio, ¿no? Cojan ustedes las listas electorales municipales del 79, generales del 77 y comparen los nombres. Verán que todos les son familiares. A usted le conviene muchísimo que eso siga. Tiene una parte buena. Ahora la mente se dice que no tiene oposición. Es lo que hacen todos los partidos cuando son fuertes y poderosos. No quiero ser cínico, pero le voy a hacer un razonamiento a ver si consigo trasladarle lo que de verdad siento en estos momentos. Por una parte, cuantas más crisis tenga el adversario, siempre es mejor para... Perdón, y un inciso, es que ayer mismo en una entrevista que publicaba la revista Tribuna, Antonio Asunción decía que el vencedor del Congreso del PSOE había sido usted, Eduardo Zaplana, lo cual, en fin... Eso se ha escrito por ahí. Pero miren, yo acabo de ganar unas elecciones con un margen muy amplio en junio. Luego tampoco me hacía falta una gran crisis en estos momentos del Partido Socialista. En segundo lugar, las próximas elecciones autonómicas para mi partido quedan todavía muy lejanas. Es decir, una legislatura en política es una eternidad. Y tiene un inconveniente importante. Y es que, bueno, pues habían puesto ahí un responsable político con entidad, que era Antonio Asunción. ¿Qué le parecía a usted bien? Bueno, por lo menos era un referente con el que poder hablar, con el que poder discutir, con el que poder pactar en su caso algunos temas que afectan al conjunto de la comunidad. La reforma del estatuto no la puede hacer un partido solo, evidentemente. Tiene que hacerlo el consenso de las fuerzas políticas, al menos parlamentarias. Y entonces, ahora, pues volvemos a la misma situación del año 95. El año 95, cuando yo gano las elecciones, pues el Lerma se viene a Madrid de ministro, los demás desaparecen, y bueno, con todo el respeto a las personas que quedan, pero no representan o no tienen, yo creo, que la autoridad suficiente para poder representar al conjunto del Partido Socialista en la comunidad valenciana. ¿Ciprián Ciscar está entre ese grupo que usted está diciendo, por hablar con nombres propios? Sí, pero es que no están ninguno en las Cortes Valencianas. Es decir, Antonio Asunción, porque ha dimitido, que era el referente al que yo me refería. El Lerma es senador. Ciprián, ya saben ustedes, que es diputado nacional y secretario de organización del partido. Es decir, entonces, las Cortes Valencianas se convierten en un pim pam pum, ¿no? Es decir, vamos a ser lo más duro posible, porque así no ganamos nosotros la credibilidad. Y eso estaría bien si fuera acompañado además de un ejercicio de reflexión, de diálogo, de vez en cuando. Pero eso yo he padecido su ausencia durante cuatro años. Y me temo que voy a tener otros cuatro años parecidos. Y de verdad, desde ese punto de vista, no es agradable ir allí simplemente, bueno, pues a ver, si usted me permite la expresión, ¿quién la dice más gorda, no? Pero para las generales no es general. Me parece que el Parlamento Valenciano se merece un nivel de debate de mayor altura. Y se merece que quien tenga que ser la alternativa por parte del Partido Socialista, se sienta en un escaño de aquellas Cortes. O sea, imagínense ustedes extrapolando la situación a nivel nacional. Es decir, que ninguno de los candidatos posibles del Partido Socialista estuvieran en el Congreso de los Diputados. Y entonces, bueno, pues que yo creo que deslegitima mucho la actividad parlamentaria. Y desde luego no se percibe un debate de la altura que requiere entre la alternativa, entre la persona que encarna la alternativa y el gobierno. Pero para las generales es bien, a ustedes muy bien, ¿no? Pues ojalá y sí. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? No vamos muy sobrados, cuantos más diputados saquemos mejor, ¿no? De todas formas, a usted se le va a complicar la cosa para marcharse, porque claro, gana el Congreso por el 98% de los votos, que ya es una barbaridad. Gana las elecciones sobradamente. Yo lo que no me iba a poner es a decir que no me votaran. No, gana las elecciones sobradamente. Y se va a ir dentro de cuatro años. Entonces, vamos, a mí me parece que se le está complicando las cosas en positivo para usted, para poder cumplir su promesa. Mire, yo mis compromisos los suelo cumplir siempre. Y dicho eso, no quiero estar hablando durante todos estos cuatro años de otra cosa que no sea lo que estoy haciendo. Y no cuándo me voy a marchar. Porque creo que eso no sería bueno, ni para mí, ni para el gobierno, ni para el partido. Ese problema lo van a tener ustedes. Si ganan las próximas elecciones, lo van a tener ustedes, que durante cuatro años se va a estar especulando continuamente quién va a ser el sucesor del actual presidente del gobierno. Y usted está en todas las elecciones, ¿no? Yo estoy en una muy importante y además he salido agraciado con el premio, ¿no? Que es la de la Comunidad Valenciana. Y a partir del momento en que empieza su segunda legislatura y por lo tanto última, naturalmente usted va a estar escuchando. Usted está en su perfecto derecho de repetírmelo. Y yo estoy en mi perfecto derecho de intentarme hablar de eso. Y a partir del partido, si uno se postula para la sucesión, se lo cargan inmediatamente. ¿Os queréis cargar a los premios? Y se pregúntele a Ruiz Gallardón, a su compañero. Usted quiere reformar y dice que con esta clase de oposición no está en condiciones de reformarlo. ¿Por qué? ¿Para qué lo quiere reformar? He puesto el ejemplo del estatuto. Mire, el estatuto, en la Comunidad Valenciana se ha producido una circunstancia, la verdad es que tremendamente lamentable desde nuestro punto de vista. Ustedes saben que se habla del hecho diferencial, de la singularidad, para distinguir aquellas comunidades que tienen lengua propia, al margen del castellano. Bueno, una historia de autogobierno. En Cataluña y en el País Vasco se habían plebiscitado y aprobado sus estatutos antes de que estallara la guerra civil. Y el estatuto de la Comunidad Valenciana estaba ya presentado en el Congreso de los Diputados para poderlo votar y no se votó precisamente por esa circunstancia. Pero cuando hablamos de singularidad, de elemento diferencial, yo digo muchas veces de forma vulgar, de ingredientes, para ver desde el punto de vista de la historia quién puede argumentar más en ese sentido y en esa dirección, pues yo digo, mire usted, a nosotros no nos falta ninguno. Cuando hablamos de autogobierno, pues en el siglo XIII ya había un reino que se llamaba Reino de Valencia. Y entonces, difícilmente alguien puede aportar más que nosotros. Sin embargo, en la transición política se cometieron muchos errores. Se cometieron muchos errores. Y uno de ellos, importante, fue privar a Valencia de tener las mismas posibilidades que se le habían dado a otras regiones, sin duda, con motivo también, en nuestro país y otras comunidades. Y entonces, en un proceso de racionalidad, en un proceso de sensatez, o sea que nosotros no estamos pidiendo ninguna locura, ni queremos en estos momentos plantear los debates que pueden estar planteados en otras comunidades de España, todo lo contrario. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser españoles, de ayudar a la vertebración de nuestro país, donde creemos que podemos jugar un papel muy importante y desde luego siempre mantenemos mensajes de reflexión y de sentido común. Pero lo que tampoco queremos es que, precisamente por esa circunstancia de error en la transición política, se nos castigue. Y entonces, hay que reformar ese estatuto de autonomía porque se da la paradoja en estos momentos de que tienen más posibilidades competenciales, en algunos casos, comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 143. Yo no quiero hablar de aquella distinción errónea de primera y de segunda, pero que hemos utilizado tantos años, bueno, pues que han reformado sus estatutos y nosotros ni siquiera hemos sido capaces de reformarlo, probablemente por esa situación que nos acompañó en la legislatura anterior. Pero usted lo quiere reformar para que, ¿más competencias cuáles? No, mire usted, tenemos un techo competencial amplísimo, lo que no se puede negar a la comunidad valenciana es la posibilidad de poder desarrollar algunas que se están desarrollando en otros lugares de nuestro país. Y sobre todo, mire, le voy a poner un ejemplo. Casi todas las comunidades autónomas de este país tienen la posibilidad de disolución de su Cámara. Unas, como es el caso de Cataluña, del País Vasco de Galicia o de Andalucía, pueden convocar elecciones sin ningún tipo de impedimento cada vez que quieran y, por tanto, iniciar desde ese mismo momento la legislatura. Otras tienen una limitación y es que pueden convocar, pero efectivamente están obligadas posteriormente a volver a convocar las elecciones, aunque no haya pasado el plazo de cuatro años cuando se convocan todas las elecciones autonómicas que no afectan a estas cuatro comunidades citadas anteriormente. Pero nosotros no tenemos ni siquiera esa posibilidad, ni siquiera esa posibilidad. ¿Usted quiere decir cuál es la elección de convocar, elección de disolver? Sin duda, lo tienen todas las comunidades autónomas, pero es que lo tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, lo tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, lo tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bien, buscar una fórmula satisfactoria porque me parece de justicia, me parece de justicia y, desde luego, y me parece racional y, además, sería absurdo que una comunidad, por el hecho de ser una comunidad comprometida, una comunidad responsable que traslada un discurso integrador y sensato, estos últimos días, ya que está tan de moda lo de la tercera vía, se ha escrito sobre nuestra tercera vía. Y es verdad, y decirlo aquí en Madrid a lo mejor a ustedes no les suena tan bien, pero en España se están posicionando dos manifestaciones políticas en cuanto al desarrollo del estado de las autonomías un poco antagónicas. La centralista, ¿no? La de decir esto de las autonomías no funciona bien y muchas veces nos referimos, incluso se refieren, claro, a ellas, yo no, en tonos un tanto despectivos, gastan mucho y despertebran el país y todo eso. Y después, el discurso contrario es el discurso de la autodeterminación, el discurso de la reivindicación permanente y creo que ninguno de los dos son muy positivos. Creo que el marco constitucional, precisamente, abre un camino intermedio de racionalidad, profundizar en el autogobierno, que se ha demostrado positivo, que no pasa nada, es decir, porque hayan regiones, comunidades, nacionalidades, me da exactamente igual, que tengan recursos y herramientas suficientes para poder ejercer el autogobierno y a la vez, y a la vez que nunca perdamos la perspectiva, el sentido común, la racionalidad de saber que estamos en un país, que hay competencias que corresponden al conjunto del país, al conjunto de España y que, por tanto, todos tenemos la obligación de colaborar, de cooperar y de dialogar con lo que somos, somos españoles y con un proyecto común. Y esa tercera vía, o esa posición intermedia, pues mire usted, tiene mucha más legitimidad, si lo decimos por los motivos que antes les apuntaba a los ciudadanos de la comunidad valenciana, que si se dice desde otro lugar. No quiere decir que desde otro lugar no tiene la misma sensatez y el mismo rigor en los planteamientos que si lo decimos nosotros. Pero si lo dice, además, quien tiene elementos suficientes como para poder decir, oiga, mire usted, las reivindicaciones en mi caso sí que tienen sentido y sí que tienen más racionalidad... Todos lo dicen, ¿eh? Que todos lo dicen, eso de que en mi caso sí que tienen sentido lo dicen todos. Sí, pero algunos con más argumentos que otros. Todos están agraviados. Yo lo que les quisiera trasladar a ustedes es que busquemos esa fórmula, busquemos esa fórmula de desarrollo constitucional sensato, de verdad, porque como cualquiera de las dos oposiciones que he citado anteriormente ganaran peso en el futuro, eso sería malo para el conjunto de España. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Y entonces, si nosotros podemos aportar un poco de sentido común, de racionalidad en este debate, desde luego lo vamos a hacer. No se nos oye muchas veces, no tenemos 20 diputados propios en el Parlamento para poder condicionar el apoyo parlamentario a un gobierno del signo que sea, no tenemos violencia en nuestras calles y por tanto tenemos, afortunadamente, en algunos casos menos elementos de debate para ser notoriedad en el conjunto de España. Escripción quería decir. Bien, he corregido, he corregido adecuadamente. Se ha notado, pero se lo ha notado mucho. Pero sin embargo, pero sin embargo sí que podemos aportar sentido común, racionalidad, y estoy seguro que al final esas tesis se tienen que entender, se tienen que entender porque desde mi punto de vista yo, como me lo creo, estoy seguro que nos acompaña la razón y por lo menos voy a intentar hacer un ejercicio de convencimiento ante todos ustedes. Está usted hablando, sin citarlos, del País Vasco y de Cataluña. Sí. Yo quiero plantearle las dos comunidades. De Cataluña le quiero preguntar si tiene usted ya pactado el nuevo sistema de financiación que usted ha propuesto, si lo tiene más o menos hablado con el presidente catalán, con Jordi Puyol. Y sobre el País Vasco le quería preguntar a usted que siempre ha sido partidario de un acercamiento al PNV, incluso ha sido partidario, me consta, de que el Partido Popular entrara al gobierno vasco en un determinado momento. ¿Usted cree que tal y como está el PNV en Estella, en los discursos que hicieron anteayer en las campas de Salburúa, etcétera, se sigue sosteniendo su discurso? Es decir, ¿se dan las condiciones para ese acercamiento? No, mire, yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer mis compañeros del País Vasco. Yo lo que siempre he sido defensor es de la mayor normalización posible, ¿no? Y a mí me parecía, hice algún comentario que es al que usted se refiere en algún momento, diciendo que el día que haya un consejero del Partido Popular con un coche oficial, la gente percibirá claramente una normalidad, ¿no? Que ese señor defiende el País Vasco exactamente igual que lo puede defender cualquier otro, como cuando en ese coche oficial se subía un dirigente del Partido Socialista. Es decir, a mí me parece que contribuir a la normalidad cuando se puede, cuando se puede, es positivo. En las actuales circunstancias... En las actuales circunstancias es casi imposible. Imposible, claro. Sí, es imposible. El PNV ha tomado una posición de radicalismo absurdo, unas decisiones políticas, desde mi punto de vista, absolutamente erróneas, que no ayudan a la normalidad y no ayudan a esa colaboración que en algún momento, pues, nos ha podido parecer a algunos positiva. Pero esa es la realidad. Yo creo que hoy no se dan esas circunstancias, desgraciadamente, desgraciadamente. Y eso tiene muy poco que ver, la realidad del País Vasco, con la realidad de Cataluña. Es decir, nosotros podemos incluso discrepar de las posiciones del gobierno catalán. De hecho, discrepamos y podemos tener todas nuestras reservas. Pero hay que reconocer que unas se marcan en el debate político y otras exceden el debate político. Yo creo que la diferencia es muy sustancial. Y yo, el sistema de financiación, pues, lo hablo con el presidente Puyol, con todos los presidentes de comunidad autónoma que quieren hablar conmigo y, sobre todo, con el Gobierno de la Nación, que es con el que tenemos que hablar a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuál tenga que ser el sistema de financiación. Y en el sistema de financiación también la racionalidad es muy importante porque hemos dado un espectáculo que tiene mucho que ver con esa mala lectura de las comunidades autónomas para algunos en los últimos años. ¿Se va a repetir? Yo creo que no. Cuando veníamos a negociar lo del sistema de financiación, parecía que cada uno venía a ver qué se llevaba, ¿no? Y la verdad es que nunca salíamos diciendo, pues, mire, hay un gran sistema de financiación. Pues ha ganado fulano, ha ganado mengano. Y, claro, uno tenía la necesidad de venir como a una pelea de gallos, ¿no? A ver qué parte se llevaba. Mire usted, eso no puede ser. Eso, en un país como el nuestro, democrático, lo que tienen que venir los presidentes de comunidad y el gobierno de la nación es a establecer un sistema de financiación lo más estable posible, que no esté permanentemente sometido a grandes quiebras en sus planteamientos y, por tanto, que permita el ejercicio del autogobierno y, por tanto, las posibilidades de una comunidad para poder tener recursos y suficiencia financiera, pero que a la vez sepa que estamos en un país que la solidaridad entre las regiones pues es absolutamente necesaria, ¿no? Y que todos los ciudadanos hayan nacido en Extremadura, en Galicia, en Valencia o en Andalucía tienen que tener el mismo derecho a la sanidad pública, el mismo derecho a la educación pública y demás. Claro, eso es tan sencillo de contar aquí y a veces, sin embargo, se traslada como que algunos no estuviéramos por la solidaridad o fuéramos unos irresponsables. No es verdad. Eso no responde a la realidad. Y lo que tenemos que hacer es encauzar ese debate adecuadamente. Yo estoy haciendo un esfuerzo, y perdone, muy importante, por encauzar ese debate. Por encauzar un debate desde la racionalidad, desde el sentido común. Y creo, además, que ahí hemos hecho alguna aportación en los últimos meses y yo me voy a seguir esforzando. Usted reclamaba en esa propuesta de sistema de financiación dos cosas. El tema de los impuestos especiales, que es una cosa que reclama todo el mundo, y aumentar el tramo del IRPF en más del 30%. ¿Eso se mantiene? ¿Su partido lo ha asumido? ¿Por ahí va a ir el nuevo sistema de financiación? El IRPF decía que se podía aumentar, pero no establecía en qué porcentajes. Vamos a ver. Lo que una comunidad autónoma, si esto es más sencillo, tiene que tener son recursos suficientes, sabiendo que de esos recursos que aspira legítimamente a poder disponer, no puede generarse una situación de insolidaridad para con otras regiones. No es que la fórmula sea fácil, pero es posible, es perfectamente posible. Mire usted, yo quiero tener el mayor nivel de suficiencia financiera, de recursos propios para poder hacer mis políticas, eso parece legítimo, y yo sé que vivo en un país que se llama España, donde lógicamente no estoy yo solo, y donde no puedo decir establezco una frontera, los recursos de mi tierra por ser de una comunidad más próspera o de mayor nivel de vida. En estos momentos me los quedo yo, porque vivo en un conjunto, en un país, donde a lo mejor las necesidades en otras regiones son más acuciantes que las que podemos tener nosotros. Y esa, la fórmula intermedia que permita los dos conceptos, el autogobierno a través de suficiencia financiera y la solidaridad, porque claro, hay problemas de política territorial, y a lo mejor no solamente tiene que primar el criterio de población, que es el que yo defiendo, el criterio de habitante. Yo defiendo que, mire usted, si nosotros somos más de 4 millones de personas, la sanidad tiene que atender a esas personas, y tiene que dar servicio, y la educación tiene que atender a esas personas, pero comprendo cuando el presidente Fraga, cuando el presidente Lucas, me dicen que es que ellos tienen núcleos de población muy dispersos, y para que esos niños tengan que ir al colegio, pues necesitan infraestructuras. Es absolutamente lógico, es absolutamente lógico. Y estoy seguro, seguro, que lo que podemos encontrar la fórmula, lo que no podemos pasar es de que primen solamente los criterios de territorialidad, como en algún momento, y se castigue a las comunidades más pobladas y que más riqueza generan al conjunto de España, y tampoco le podemos dar la vuelta a la tortilla, y decir, pues mire, es que ahora hemos ganado otros, y los que pierden... Este país no puede ser un país de perdedores y ganadores, este país no puede ser un país que cada vez que haya un debate, salgamos del debate diciendo, ¿quién ha ganado esta vez? A mí usted ha ganado España, han ganado las comunidades autónomas, a ver si... ¿Y su partido asume esa propuesta? Es decir, porque ha citado usted al señor Lucas, que no estaba de acuerdo. A Cebes tampoco parece que estaba muy convencido. Estamos muy cerca ya de cualquier acuerdo, no puede ser una imposición. Yo cuando presenté una propuesta de financiación lo dije, que mire usted, esto no es algo que haya que creerse a pies juntillas, porque lo hayamos hecho nosotros con ese mal sentido de la victoria, que muchas veces intentamos plantear desde el punto de vista mediático, decir, es que he ganado, es que he triunfado. No, no, no se trata ni de ganar ni de triunfar, se trata de poner sentido común para que las cosas se hagan lo mejor posible. Y en esa reflexión le puedo asegurar que vamos a llegar a un acuerdo. En su partido, y luego está con el resto de las comunidades. ¿Usted cree que realmente espera usted de una manera probable, ver si cerrar el modelo? Pues mire, yo no sé si cerrarlo definitivamente las cosas, no se cierran nunca definitivamente, pero se le pone sentido común y se encauza. En el modelo autonómico español no, desde luego. Y se encauza. Estamos permanentemente en el debate. Vamos a hacer ese ejercicio de responsabilidad. Mire, una propuesta como la nuestra no fue criticada con dureza por nadie. Por nadie. Yo me acuerdo que los responsables del Partido Socialista salieron diciendo que era una propuesta muy similar a la suya. Que el presidente Puyol, cuando se la conté, le pareció en líneas generales bien. Le pareció muy bien. Aun manteniendo que la suya no era esa, pero le pareció francamente bien. A lo mejor es que hay que hacer ejercicios de acercamiento, de diálogo permanente y de racionalidad. Y, mire, no soy yo el que tiene que ponerse de ejemplo ni muchísimo menos. Pero, porque además sería absurdo y ridículo que yo lo hiciera. Pero, insisto, lo vengo defendiendo hace muchos años y ahora con alguna autoridad. Creo que desde la comunidad valenciana podemos ayudar. Podemos ayudar. Y mucho a ese ejercicio de reflexión, de serenidad y de posible consenso al conjunto de España. Que podemos demostrar, algunas de las personas que no son muy defensoras del proceso autonómico, que no solamente es irreversible, sino que es positivo y beneficioso para el conjunto de España. Y podemos demostrar a aquellos que han hecho del ejercicio de la autonomía un ejercicio de reivindicación y de tensión permanente, que ese es un mal camino, no solamente para el conjunto de España, sino para sus ciudadanos especialmente. Con este ejercicio de responsabilidad que hacemos desde Valencia, desde la comunidad valenciana, nosotros estamos creciendo. Crecemos más que la media de España. Generamos más empleo que la media de España. Y somos, apunte en el dato, una de las comunidades que más está creciendo en población. ¿Se reproducen ustedes? No, que viene más gente, aparte, que viene más gente a vivir con nosotros de otros lugares. Ah, porque estábamos, a lo mejor aquí nadie tiene el sol y la playa y estas cosas. Aparte, viene más gente de otros lugares. Y cuando la gente viene de otros lugares a la comunidad valenciana es porque la calidad de vida es buena, las perspectivas de oportunidades de futuro son buenas y porque la gente se encuentra cómoda entre nosotros. Esa es una realidad. Ahora, dono, reparte el folleto. Ahora el folleto tú. Victoria, déjame que tenga una curiosidad, solo una curiosidad, ¿no? Usted empezó su andadura política con la UCD, si no lo tengo mal entendido, en el 82. Por curiosidad me gustaría saber qué piensa que ahora el CDS, que heredó de la UCD, haya pasado a manos de Mario Conde. ¿Y qué posibilidades ve usted a Mario Conde políticas? En principio ninguna. Pero además, el análisis no lo comparto. Es decir, el CDS, efectivamente, hubo personas de Unión de Centro Democrático que fueron a los CDS, pero yo creo que aquel proyecto que yo defiendo con cierta nostalgia maravillosa de UCD, quebró definitivamente en el año 82 porque los ciudadanos de este país dijeron que no lo querían más. Que ahora está usted en el centro reformista. Que les había sido útil, sin duda. Yo he estado siempre, yo he estado siempre. No, en la nostalgia de una formación política que cometió muchísimos errores, muchos errores, pero que vivimos unos años apasionantes y que hizo unos grandes esfuerzos por la conciliación de los españoles y sobre todo porque se consolidara, no sin dificultades, el proceso democrático en nuestro país. Y por tanto creo que haber participado con todos los errores importantes de inexperiencia y a lo mejor hasta de insensatez que pudimos cometer en un momento determinado, lo que nadie podrá dudar es que la valoración de aquel proceso, de aquel periodo para nuestro país, y Victoria sabe mucho de eso porque ha escrito además y sabe más que yo, para mí desde luego ha sido una etapa muy, muy positiva para el conjunto de España. Por tanto que ligar ahora mismo Mario Conde con aquel periodo y con aquel proceso a mí desde luego no me gusta. Y me parece una anécdota y me parece que sin duda tiene usted la obligación de ocuparse de ello y va a consumir titulares en los periódicos y en los noticiarios, pero me parece un hecho bastante irrelevante. Afortunadamente la situación de nuestro país está muy lejana a la de hace seis años. O sea que no hay sitio ni para los Gil ni para los Conde ni etcétera, etcétera. Y eso es más peligroso. Y estas cosas ya no nos causan el sobresalto que nos causaban hace relativamente pocos años, ¿no? Ahora ya se ven con más distancia. Yo quería preguntarle por esto y se me ha adelantado una telespectadora que nos ha llamado por teléfono, así que le he trasladado su pregunta. Le pregunta a Manoli Andrades desde Badajoz. ¿Le pide, mejor dicho, que interceda ante el presidente Aznar para que no presente más al señor Barrero por Extremadura? Es que en Badajoz no tiene nada que hacer, dice. No le puedo ayudar yo a esta señora. ¿No vamos a interceder? No, le agradezco muchísimo su pregunta. Y estoy deseoso de poderle complacer en otra cosa. Pero es que yo soy amigo del señor Barrero y creo que es un excelente presidente del partido. ¿Usted no cree que se ha cerrado en falso ese congreso? En Extremadura, no. Yo creo que no. Yo creo que habían aspiraciones legítimas por parte de otros compañeros del partido, de presentarle una alternativa y que han perdido el congreso. Y que cuando se pierde, pues hay que ser coherente con el resultado. Y ahora tenemos un presidente en Extremadura que es el señor Barrero. Y lo que no podemos es utilizar los dos planteamientos o los dos discursos, como se dice ahora a la vez. Cuando se tiene una mayoría aplastante como la mía, es que es un congreso a la búlgara. No lo han dicho ustedes, pero lo digo yo. Y cuando se plantea una lista alternativa que tira el 30% es que se ha cerrado en falso. ¿No? ¿Usted cree que el señor Barrero...? Hay participación democrática, en unos casos se dan unos resultados y en otros se dan otros. Pero de nuevo el señor Barrero... Es un candidato así con punch, con tirón, con... Sin duda, ha sido un excelente presidente del Senado, ha sido un excelente candidato y estoy seguro que va a dirigir el partido en Extremadura muy bien. ¿Y el catalán, qué le parece? ¿El de Cataluña, señor Fernández? Ah, bueno, un excelente candidato. Excelente candidato. Ya me dirás... ¿Es un pronóstico de qué va a pasar en Cataluña, señor Saplano? Pues el pronóstico de lo que va a pasar en Cataluña, que tiene mucho que ver con el candidato, es que ustedes cambiarán de mentalidad sobre la importancia del Partido Popular en Cataluña y sobre el candidato, a partir de las elecciones del 17 de octubre, cuando Alberto Fernández sea decisivo para lo que tenga que pasar en Cataluña. Hombre, pero decisivo a lo mejor puede ser con siete diputados. Es decir, con diez menos de los que tiene ahora. Yo creo que con siete no lo sería. Eso depende de los demás. Yo creo que con siete no lo sería, que va a tener bastantes más. Pero en cualquier caso, va a ser decisivo. Va a ser decisivo. Y miren ustedes, partidos con un pésimo resultado electoral, tremendamente minoritarios, no digo ya en el conjunto de España, sino en el conjunto incluso de sus propias comunidades autónomas. Fíjese el protagonismo que han tenido en las últimas elecciones. Hombre, no creo que ha sido usted ese ejemplo. Yo no quiero citar a nadie, pero fíjese el protagonismo que han tenido, ¿verdad? Bueno, pues con muchísimos más votos, con una coherencia política, que es la que acompaña al Partido Popular y a don Alberto Fernández, va a dar mucho juego a la política catalana a partir del 17 de octubre. Ya verán ustedes cómo se convierte en una de las referencias. ¿Por qué el Partido Popular de Cataluña no termina de hacerse, no termina de cuajar, no termina de despegar? ¿Por qué es un partido tan errático? No, porque la situación de Cataluña no es la situación del resto de España, porque ahí hay un gobierno autónomo desde el año 83, creo recordar, ya son muchos años que preside el señor... ¿81 fue? 81, sí, 83 fueron el resto de comunidades, 81 fue en Cataluña, que fue antes, efectivamente. ¿Toda la vida? Desde el año 81 está el señor Puyol, que eso condiciona... Porque el amplio sector... El desarrollo de un partido como el Partido Popular, pero se han dado pasos muy importantes, se han hecho avances significativos, y el avance fundamental va a ser el primero, que ya no se refiere tanto a si vamos a tener un diputado más o un diputado menos, cuando nos tengamos que implicar en la decisión del futuro de Cataluña... O sea, que va a gobernar Puyol... De forma decisiva, desde el Parlamento, que es donde estamos, y ya decidirán mis compañeros lo que tienen que hacer. ¿Usted cree que va a gobernar Puyol y que ustedes van a entrar en ese gobierno? No, que si vamos a entrar o no vamos a entrar, no tengo ni la menor idea, se lo digo sinceramente. Ahora, que el Partido Popular va a ser fundamental para la conformación con sus votos parlamentarios de la mayoría que se tenga que crear en Cataluña, hoy día a mí no me cabe la más mínima duda. ¿Y ese cromo se cambiará luego en Madrid? Yo te apoyo a ti en Cataluña, ¿tú me apoyas también en Madrid? No creo que sea una cuestión de cambiar cromos. A lo mejor es una oportunidad para ese ejercicio y esa reflexión de serenidad y de sosiego que tantas veces nos hace falta y que yo reclamaba hace un momento, se pueda imponer, se pueda imponer también. ¡Qué ufe mismo, señor Saplana! Unos días apoyar a Fernández y otros días apoyar a Puyol. No, yo no, yo apoyo al candidato del Partido Popular. Con las dos manos. No, yo apoyo al candidato del Partido Popular. Lo que me parece es que, sinceramente, sería peor para Cataluña que ganara el PSC. Ya está claro, vamos, claro como el agua clara. Yo he dicho el otro día, públicamente, en Cataluña además, que a Maragall le auguro, pues parecido al de Asunción. Hágale una entrevista cuando pueda, Maragall, después de las elecciones. A ver si me va a decir que Saplana es el ganador. Tómele fecha. Tómele fecha. En Cataluña dicen en el PSC que si ganan bien y si pierden también. O sea que... Para Asunción, para Cataluña. El Partido Socialista tiene un problema ahora mismo. Hemos pasado de tener lo que ustedes, los medios de comunicación y los responsables de la comunicación, llamaban los tres tenores, a Bono, Rodríguez y Barra y Chávez, diciendo que España se estaba rompiendo, al día siguiente decir que el modelo es el federal... Asimétrico. 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 Es muy complicado eso. Que defiende Maragall. Decir una cosa en Extremadura, otra en Andalucía, otra en Madrid, otra en Cataluña, eso no se sostiene. Eso no se sostiene en un partido que quiere ser alternativa al gobierno. Eso no se sostiene. Y entonces, ¿qué hacen? Enmudecen unos según qué proceso electoral nos encontremos y hablan otros. Y después me imagino que a Maragall lo callarán y dejarán hablar a los demás. Pero eso, al final, se percibe. Eso se sabe que no es una cuestión... Se intuye un globo que se está pinchando. De muchísimo rigor, ¿verdad? Claro, eso al final la gente se da cuenta, ¿no? Le pregunta al señor... No se pincha, yo creo que es que no... Es decir, que el recorrido que ha hecho es muy largo. Muy largo. Pero no se espera más. Perdón, necesito una pregunta de un telespectador, que no quiero que se nos pase el tiempo. Le pregunta a Gerardo Martí de Castellón, ahora que el PP de Valencia no tiene el apoyo de Unión Valenciana, ¿cómo va a tratar la lengua catalana en el país valenciano? Dice, esto yo lo ignoro, pero él dice, después del espectáculo que ofreció la Generalitat Valenciana al borrar un párrafo del texto sobre el misterio del Che. No sé a qué se refiere eso. No, yo lo que le tengo que decir a este señor, con todos mis respetos, es que sobre el tratamiento de la lengua catalana se lo pregunta Puyol. No, pero yo creo que se refiere al país valenciano. A la lengua catalana en el país valenciano. Ahí lo dice con su cuenta de razón. Acostúmbrense ustedes a hablar de comunidad valenciana. No, perdón. De comunidad valenciana. Ya, ya, si lo sé. No, pero muchas veces, y sé que lo hacen de la forma más cariñosa posible, ¿no? Pero estos días sobre todo, como el Partido Socialista se sigue llamando Partido Socialista del país valenciano, pues muchas veces en el subconsciente de los medios de comunicación que tratan las noticias siguen hablando del país valenciano. Pero bueno, le digo esto porque nosotros hemos tenido dificultades a las que se hacían alusionantes al inicio de este café importantes y afortunadamente las hemos superado. Y las hemos superado como se supera todo, desde el compromiso, desde el consenso. No hay otra forma cuando están inmersas en el conjunto de la sociedad. Y unas son las señas de identidad, otras son las denominaciones. Bien, y todo eso afortunadamente está despejado. Está despejado en el Estatuto de Autonomía, votado por la inmensa mayoría de los ciudadanos de la comunidad valenciana, que es nuestro espíritu constitucional. Está despejado. Y entonces, pues, hay personas que permanentemente quieren volvernos y retrotraernos a debates ya superados. Y la obligación mía como presidente de la Generalitat Valenciana es mirar al futuro, mirar adelante y desde luego no volver a debates, que lo único que llevaron fue la tirantez, la tensión en el seno de la propia sociedad valenciana. Y por tanto, yo creo que con independencia de la posición de cada uno, que es libre y legítima, en Valencia, nuestro Estatuto de Autonomía dice que nuestra lengua se llama valenciano. Y no se hable más. Pues con esto lo dejamos. Y no se hable más. No se hable más. No hablamos más porque no tenemos que ir. Que se nos termina el tiempo. Mañana volveremos. Mañana estará con nosotros el secretario general de UGT, Cándido Méndez, para hablar de esos presupuestos, de las pensiones, de la política social, en fin. Del acuerdo, desacuerdo, gobiernos, sindicatos. De modo que no se lo pierdan. No nos fallan. Que como dice Alfonso, ya va a ser muy libre. A ustedes les agradecemos mucho a su compañía, al presidente Eduardo Plana, su visita. Y mañana les esperamos. No nos falta. No nos falta.